Ante las bajas temperaturas, lluvias intensas y caída de nieve pronosticada para la entidad en los próximos días, generadas por el frente frío número 34 y la séptima tormenta invernal que inicia este martes y que se espera termine el día sábado, el coordinador de protección civil y bomberos en Tecate, Enrique García, informó que se han puesto en pre-alerta los refugios temporales de El Hongo, Rumorosa, Valle de las Palmas y Tecarroca, mientras que el día miércoles se va a desplegar un operativo coordinado con Cruz Roja, Protección Civil Estatal y Municipal, así como grupos de rescates divididos en ambulancias, camionetas 4x4 y unidades conformadas por 15 elementos. Tenemos en pre-alerta los refugios temporales de El Hongo, de Rumorosa, incluso Valle de Las Palmas y Tecarroca en La Mancha Urbana, con una capacidad de 25 personas en El Hongo, 25 personas en Rumorosa, 40 personas en Valle de las Palmas y 25 personas para Tecarroca. El día miércoles por la tarde se desplaza un operativo especial a la zona de Longo y Rumorosa que comprende Cruz Roja, grupos de rescate, bomberos, 15 elementos para Rumorosa, 10 elementos para el hongo, divididos en ambulancias, unidades de rescate, unidades 4x4. El hongo, el cóndor y la rumorosa se espera sean las zonas con mayores afectaciones, refirió Enrique García, por lo que se va a concentrar el mayor número de esfuerzos en apoyar a quienes sufran algún inconveniente al momento de que se presente lo más intenso de la nevada, que se espera provoque el cierre de las vialidades por la cristalización de las carreteras, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar la movilidad por la zona. Nos vamos a enfrentar a una semana de fuerte frío, lluvias de moderadas a severas, solicitarles su colaboración, vehículos de emergencia estarán por las calles, evitar la movilidad, cuidarnos de estas temperaturas que serán muy mínimas y las lluvias también serán intensas en ocasiones, con ráfagas de viento también considerable de los 50 a los 60 kilómetros por hora. Hay una alta posibilidad de que las carreteras sufran lo conocido como cristalización o congelamiento de las vialidades y por lo cual se estarán haciendo a través de las autoridades de comunicación y carreteras cierres preventivos. El coordinador de protección civil informa además que durante esta temporada invernal 2023, a comparación de años anteriores, se ha presentado un aumento de hasta un 40% en atenciones a incidentes generados por fallas eléctricas a causa de calentones o fugas de gas, por lo que invitó a tomar las medidas precautorias al momento de utilizarlos. Hay una gran recomendación por la temporada de frío de no meter anafranes dentro de las casas o cuidar sus instalaciones de gases que son calentones de gas, conexiones eléctricas, ha habido un incremento en los incidentes relacionados a fallas eléctricas en calentones, así como fugas de gas. Nos vamos a enfrentar a una semana de fuerte frío, lluvias de moderadas a severas, solicitarles su colaboración, vehículos de emergencia estarán por las calles, evitar la movilidad, cuidarnos de estas temperaturas que serán muy mínimas y las lluvias también serán intensas en ocasiones, con ráfagas de viento también considerables de los 50 a los 60 kilómetros por hora. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. Gracias.